El insecto en el agua atrae al pez Pesca con mosca, por decirlo así Garcita, espalda verde Si, buscando algún insecto Para después pescar Muy cerca, amigo, para la cámara, ¿verdad? Si, Toña Mira, pues está grabando De vida, de 10 a 14 años De vida, de 10 a 14 años De vida, de 10 a 14 años Gracias por ver el video.